Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy vamos a tratar un tema diferente. Hoy no vamos a hablar de autoayuda ni de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de la Tierra, de su evolución. Y bueno, de alguna manera también de la evolución del ser humano. Está con nosotros David Rabadá, que es paleontólogo y divulgador científico, doctorado en ciencias geológicas por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor de ciencias geológicas y redactor en Cataluña vanguardista, además de responsable de comunicación de profesores de secundaria. Ha escrito varios libros, unos 10 libros, nos lo va a aclarar en unos momentos, pero uno de los últimos es la evolución de la Tierra. David Rabadá, bienvenido. Muchas gracias. La evolución de la Tierra no es un tema fácil, porque no es un tema muy concreto, sino que te puedes extender. ¿A lo largo de cuántos años te has extendido? Bueno, podríamos llamar que desde hace 5.000 millones de años que se está formando todo el sistema solar y durante los 4.800 millones de años, que aquí la gente se va a perder, la Tierra ya estaría bastante en su evolución. Pero esto de los datos numéricos cuesta mucho a la gente, son demasiado tiempo. Es muy denso. ¿Y cómo resumes tantos millones de años y tanta evolución en un libro como el que estamos viendo ahora aquí encima de la mesa? ¿Por dónde empieza la historia? Bueno, esto fue un proyecto que nació en el digital Cataluña vanguardista, me encargaron una sección para hacer divulgación científica y explicar la historia de la Tierra de una forma que la gente la entendiera. Y capítulo a capítulo se fue construyendo. Entonces empezamos desde el principio, desde la formación del sistema solar, hasta llegar más o menos al presente. Luego, pues una editorial estuvo interesada, que fue la Universidad de Barcelona, justamente, y llegué a aquel proyecto, después de dos años. ¿Y cuándo empieza o cuándo aparece el hombre en esta evolución de la Tierra? ¿También consta aquí en el libro toda esta evolución? Sí, consta. La humanidad hay que matizar, o sea, hay gente que hablaría de los primeros antepasados nuestros, lo que llaman los homininos, palabra que vamos a dejar a un lado, y lo otro sería nuestra propia especie, los humanos actuales modernos. Más o menos la extensión de nosotros respecto a los primates, respecto a chimpancés, gorilas, orangutanes, sucedió hace más o menos unos 6 millones de años, más o menos, según el registro fósil y los datos de ADN. Nuestra especie, lo que nos hemos auto llamado Homo sapiens, también Dona sapiens, más o menos empezó a evolucionar hace medio millón de años, y los restos con características modernas como nosotros son de entre 200.000 y 300.000 años. Pero ahí la gente se va a perder. Pero esto nos lo narras en el libro, vas explicando esta evolución. Sí, pero explicarlo con fechas es algo muy tosco. Realmente lo que hace es contar un cuento, es la forma del relato, es contar historias. A todos nos gusta cuando nos dicen, ¿quieres que te cuente un cuento? Entonces el contar una historia, una narración, hace que la gente tenga curiosidad para ver el principio y el final, ver los nudos y cómo se disuelven esos nudos. El libro está narrado en ese estilo, para que la gente entienda, pues al principio del Cretácico, lo que pasaba y al final lo que sucedió, que fue la extinción de los dinosaurios, por ejemplo. Y se va montando así, capítulo a capítulo, con nudos y desnudos. ¿Son capítulos que son seguidos? ¿Se pueden leer independientemente? Es todo seguido. Se puede leer independientemente, porque fue creado capítulo a capítulo para prensa. O sea, que cada capítulo era independiente. Pero claro, enlazan todos y te cuentan toda la historia con datos muy recientes, además, del Nature y del Science. Y de una forma que sea ágil y comprensible para todo el mundo. Pues mira, David, como tú has dicho, a mí también me gusta que me cuenten cuentos como a todo el mundo. Y yo creo que sería muy atractivo para las personas que nos siguen que nos cuentes hasta donde puedas leer o hasta donde puedas contar de uno de estos cuentos. Bueno, por ejemplo, en la extinción de los dinosaurios, que se ha mitificado muchísimo, lo primero que diríamos es que ese cuento es mentira. Los dinosaurios no se han extinguido. ¿Qué me estás diciendo? Los pájaros son dinosaurios, con lo cual el grupo pájaros superó la crisis del Cretácico, de finales del Cretácico, hace entre 65 y 66 millones de años, con lo cual ese mito desaparece. Y eso es muy bueno cuando se lo cuentas a alumnos, a críos o a mayores también. Dices, ¿pero qué estás diciendo, Tigrano? El grupo Aves es un grupo emparentado con los carnívoros, con los tiranosaurios, el velociraptor, que han sido muy famosos en las películas de Jurassic Park. Todo y aún que estos tiranosaurios no eran del Jurásico, eran del Cretácico. O sea que, otro cuento aquí, otro cuento. ¿Qué sucedió al final de ese Cretácico? Siempre se nos cuenta la caída de un gran meteorito cerca del Golfo de México, que produjo un efecto invierradero, la polvareda que se levantó cortó toda la formación o los organismos que hacían en la fotosíntesis, no había plantas y toda la cadena alimenticia del planeta quedó desperdigada. Bueno, esa es una teoría que tiene muchos datos, pero también sucedió otra cosa en la zona del Dakam de la India, hubo lo que llaman basaltos de inundación, unas erupciones en pocos miles de años que echaron millones de metros cúbicos de basalto y como consecuencia también echaron a la atmósfera gran cantidad de polvo que también aumentó el efecto de la dispersión del otro celular y provocó el mismo efecto que la caída de un meteorito. ¿Cuál de las dos teorías es cierta? Ese es el gran debate. Realmente vemos que los datos de una y otra se juntan bastante, a lo mejor los dos se retroalimentaron, pero la prensa o la gente conoce más la teoría del meteorito, un cuento, que no la de los basaltos del Dakam. Pues este es uno de los cuentos bonitos que hay dentro de este libro, la evolución de la Terra, a la Terra. ¿Está solo en catalán? Sí, la traducción, si tiene suficiente tirada, va a pasar a otros idiomas. A veces es lo que sucede con ediciones de la Universidad de Barcelona. Todo esto está visto desde el punto de vista, desde el sentimiento y desde el cerebro de un gran divulgador, de un paleontólogo y experto en ciencias geológicas. ¿Cuándo se despierta en ti el deseo de dedicarte a esto? De pequeño. Claro, porque a un niño pequeño no le dices... ¿Tú qué quieres ser? Normalmente no te dice yo, quiero ser paleontólogo. No, a muchos críos te dicen que quieres ser paleontólogo. Cuando descubren los dinosaurios, es una reacción muy natural, incluso hay estadísticas, y hay muchísimos críos que te dicen que quieres ser paleontólogos. Lo que pasa es que luego, durante toda su vida, pocos llegan a hacer o geología o biología para hacer paleontología. Algo se perdió por el camino. En mi caso, yo tengo un recuerdo muy temprano, de tres o cuatro años, que mi madre me daba la papilla y me contó algo de los dinosaurios. Y yo pensé, vaya, ¿y se han muerto todos? Me dice, sí. Y pensé, qué suerte has tenido tú que los viste, yo no los voy a poder ver. Cuando me di cuenta que realmente los dinosaurios habían estado mucho antes que mi madre, tuve como una gran frustración. Y ahí empecé a querer ser paleontólogo. Qué bueno. Pues esto ya te viene, podríamos decir, desde muy, muy, muy pequeño. Y tú sí que conseguiste llegar hasta el final y hacer tus estudios. Y además, aparte de este libro, has escrito diez libros más de temas muy diferentes, también lo podemos decir. Y este año, este año te ha cundido, porque no uno, sino dos. Has hecho otro tema muy curioso con el que quería ahora yo referirme de a qué estás dedicando, entre comillas, tu tiempo libre, porque también es una manera de trabajar, que es inculcar este amor por la paleontología, por la geobiología. Y estás haciendo excursiones, guiadas, estás enseñando a un lugar tan bonito y tan tocado como La Palma, ¿no? Has escrito el libro La Palma Bonita, un viaje por sus cenizas, y estás viajando continuamente a La Palma. Cuéntanos. Bueno, el proyecto no es mío, fue de José María Mata, un profesor de la OPC de Manresa, de la Politécnica, que por los años 70, él siendo docente de universidad y muy competente como científico, pensó también que era una muy buena idea llevar a la gente al campo, hacer salidas de campo para enseñar el patrimonio, tanto biológico, geológico, como histórico, de una región. Ahí empezó él. Yo lo conocí ahora unos 11 años y ahora colaboramos con él montando cursos. Montamos itinerios para que la gente aconozca una región. En este caso, por ejemplo, ahora en agosto haremos La Palma, estudio en diciembre montando el curso, y es que la gente comprenda esa región, ¿qué significa? Haga una integración a nivel de tanto su historia, el patrimonio paisajístico, y obviamente su geología, su biología y también sus gentes. ¡Qué bonito! ¿Qué nos puedes contar de La Palma? De La Palma de antes y la de ahora, porque me imagino que desde tu profesión ahora debe ser espléndidamente atractiva, ¿no?, con todo lo que ha pasado. La Palma ofrece al visitante un paisaje alucinante, simplemente es eso. El paisaje que tiene es brutal. Yo nunca me pude imaginar cómo sería La Palma hasta que la visite. Pero ese paisaje tan bonito, cuando peta un volcán, eso todo se tuerce. Y ves la desgracia de la gente, las cenizas, la pérdida de los hoteles, la tristeza. Luego todo esto se va recuperando. Hay inversiones, hay subvenciones, la gente también asume su frustración y luego lucha. Pero realmente las islas volcánicas tienen ese doble mensaje o esa doble cara. La cara cinematográfica muy bonita y la cara catastrófica. Pero gracias al fuego, gracias a la emisión de lavas, existen estas islas. Si no, no habría ninguna de las Canarias, ni las Azores, ni otras muchas más. Y ahora, pues si alguien está interesado, que le atrae mucho el tema de La Palma, hay gente que ha cambiado sus vacaciones para ir a La Palma, para ayudar de alguna manera a la isla. Pero también lo puede hacer conociéndola más profundamente a través de estas salidas o de estos talleres que tú organizas, ¿verdad? Organizamos. Siempre que hay un equipo detrás, cada uno se responsabiliza de una zona. Bueno, la forma de matricularse es por Internet, a través de una entidad que se llama SigmaDot, de Sigma, SigmaDot, y ahí pueden acceder. Y ahora hay organizado una salida para Julio a La Gomera, también en Julio otra a la isla de El Hierro y en Agosto la de La Palma. La de La Palma está casi llena de iso. Fantástico. La Gomera hay plazas todavía. Ahora hay esas ganas de ayudar y de ver, porque claro, es un espectáculo único y tan cerca, pues pasarán vidas hasta que se pueda volver a ver, ¿verdad? Además hay una cosa muy curiosa, porque siempre hemos mitificado mucho las islas de Hawái. Y de hecho, Hawái estuve hace unos siete años y es preciosa. Pero yo creo que no tiene nada que enviar a alguna de las islas Canarias. Tiene formaciones similares, vulcanismo, no igual, pero parecido o equivalente y paisajes igual de bonitos. Con lo cual, Hawái hay que ir cuando se pueda, es muy caro, pero una cosa mucho más económica es pillarte un vuelo baratito y estarte diez, doce días en una isla de las Canarias. No querer las ver todas. Una sola edad. La Palma es maravillosa, además con esa arena negra, oscura, ahora está tapada por la lava, pero sigue con esos amaneceres siempre de colores. Eso debe tener un encanto antes y ahora también. Bueno, hay que desmitificar algo. La mayoría de las Canarias, a menos las Canarias más recientes, tienen pocas playas. O sea, realmente playas, como aquí entendemos, de la zona de Marbella o la zona de la Costa Brava o de la Costa Dorada de Tarragona, playas largas y de longitud profunda, Canarias pocas, muy pocas. Con lo cual, el baño en la playa y grandes extensiones es difícil. Hay más calitas de arena y cantos rodados, pero eso de playas grandes, muchas playas incluso son artificiales que se han hecho en Canarias. Por lo tanto, visitar Canarias puede haber una parte de turismo playero, pero va a ser poco. El objetivo realmente es conocer su historia y su patrimonio paisajístico. Me vuelvo al libro de la evolución de la Terra. ¿Pasaron los dinosaurios por la palma? Quizás sí, quizás no. ¿Nos lo cuentas en el libro? ¿De qué países nos hablas que se identifiquen ahora? Porque claro, si hablamos de evolución, me imagino que cuando empezó todo no tiene nada que ver con lo que hay ahora. ¿Cómo nos vamos a ir ubicando en estas historias? Te respondo lo primero. Los dinosaurios estuvieron en la palma o en las Canarias porque esas todavía no existían. Habla hundida aún. Empezaba a ilusionar alguna isla submarina, pero no había terreno fuera o por encima del nivel del mar. Con lo cual, dudo mucho que hay dinosaurios en la palma. Hay otros fósiles, pero no dinosaurios. La forma de encajar el libro es un estilo periodístico, va creando un nudo al final siempre de cada capítulo que se resuelve en el siguiente capítulo. Pero cada capítulo zanja sus problemas internos. De tal forma que la lectura, al menos por la gente que lo ha leído, es amena y distraída. Es un juego, casi. Empieza, si no me equivoco o si no recuerdo mal, desde una investigación que surge en Grecia, ¿puede ser? Bueno, en Grecia, no exactamente. Lo que pasa es que cuando se citan o se ponen nombres a los periodos geológicos, hay que buscar un referente. Por ejemplo, el Cretácico fue definido primero en la isla de Creta y de ahí viene el nombre de Cretácico. Pero eso simplemente es el nombre de un periodo, como podemos hablar de la Edad Media o de la Edad Contemporánea. Son nombres. ¿Pero no tiene importancia que se haya cogido el nombre como referencia de Grecia? Bueno, los científicos que empezaron a trabajar el Cretácico lo definieron ahí y cogieron el nombre ahí. Y luego ese nombre se ha mantenido porque la comunidad científica lo ha encontrado útil y coherente. Y referente a la evolución del hombre, en su paso por la Tierra, ¿das una visión de la evolución a nivel físico, a nivel de evolución intelectual? ¿Qué tipo de evolución es la que podemos encontrar? Bueno, el libro de evolución en la Tierra habla de la evolución humana, pero al final, dando cuatro datos generales porque tenemos que pensar que el hombre y la mujer es un organismo que ha llegado muy tarde a este planeta. Y nos creemos los dueños. Exactamente. Terrible, ¿no? Y formamos parte de la naturaleza y seguramente lo más normal es que un vertebrado, un mamífero, no dure más de un millón de años según el registro fósil, con lo cual nosotros llevamos unos 500.000, de media nos quedan 500.000 más si no nos autoexterminamos. Entonces, la evolución humana en el libro sale una pincelada. Sí que hay otro libro que se llama Prejuicios y evolución humana, ese está publicado en español y este sí, son 300 páginas a todo detalle, también a estilo o con estilo de divulgación científica, contando tanto la evolución física de los humanos como también la posibilidad de la mejora mental que tuvimos. ¿Y tú cómo ves la evolución de los humanos en la Tierra? y haciendo un poco referencia a este poder de destrucción que tenemos. La humanidad hace cosas preciosas y hace cosas horribles. Tenemos ese potencial cultural, depende de cómo nos eduquen, de nuestra propia evolución durante nuestra vida, que lleguemos a hacer cosas maravillosas o hagamos holocaustos. Yo soy optimista, si miremos la historia de la humanidad, muchas crisis han sucedido y muchas crisis hemos superado mejorando la humanidad. Con lo cual, cada momento que haya algún impedimento o un tropiezo fuerte, creo que la humanidad en poco tiempo hace un gran salto hacia adelante. O sea, puede ser que ahora que hemos pasado una etapa dura, una etapa de miedos, de sufrimiento, de guerra, la humanidad de este vuelco que hasta ahora estaba como no vamos evolucionando, estamos en esa situación y la dejamos pasar, no salimos de la zona de confort, pero ahora hay que darle un empujón. Cuando los humanos estamos ante presión, nos crece la creatividad y la búsqueda de soluciones coherentes. Yo deseo que sí, yo creo que sí, que eso va a suceder, pero el futuro es incierto. Desde tu punto de vista como maestro, ¿cómo ves al alumnado de hoy en día? ¿tus alumnos tienen una visión diferente a la que teníais en la época que tú estudiabas con el conjunto de compañeros? ¿Cómo ves esta pequeña evolución? Porque dentro de una evolución de 5.000 años, como nos cuentas en el libro, los cambios son profundos, pero ¿en estos pocos años hay una pequeña evolución? Bueno, es que la palabra evolución significa cambio, simplemente. No significa mejora. Cambiar significa simplemente que una situación anterior es distinta de la posterior, eso ya es evolución. Lo que pasa es que a los humanos nos gusta ver la palabra evolución en un sentido de progreso social, progreso económico o progreso de cualquier índole. Los alumnos o mi infancia, adolescencia, claro que es distinta de los actuales. Yo no tenía pantallas digitales ni el acceso a información tan rápido. Es distinto, claro que sí, pero el instinto humano es el mismo. lo que está cambiando muchísimo es el sistema educativo español. Desde los últimos 30 años se han bajado los niveles de una forma bárbara, se han reducido los currículums, las materias que se daban o la cantidad de temas que se impartían. El sistema educativo se fundamenta en intentar dar felicidad a los alumnos y no conocimientos. Se ha roto la transmisión de conocimientos, con lo cual el alumno hoy en día a nivel de cultura general básica tiene mucha menos de la que yo tenía a los 15 años. Eso, descarador. Y eso no es evolución biológica, eso es simplemente evolución cultural. Y en este caso es una evolución cultural no de progreso, sino de empeoramiento del sistema. Cuando todo esto se comenta a nivel político o se propone a los políticos artículos que lo están contando, no surge ningún efecto. No sé qué está pasando. Y eso es una cosa incluso que estamos viendo muchos docentes que sucede a nivel de toda Europa. Lo salvamos día a día. La gente más joven no tenemos nada en contra de ellos, pero no tienen la cultura que teníamos nosotros. No saben, por ejemplo, situar países, no saben quién fueran los grandes líderes de hace muy poco tiempo. Nosotros teníamos una cultura diferente. El que quería estudiar tenía más, el que estudiaba menos menos, pero se enseñaba de otra manera. Ahora se está dando mucha fuerza a la parte emotiva, pero yo creo que tendríamos que llegar a ese consenso de las dos cosas. No hay consenso. Tú estás cada día con profesores y con alumnos. Tráeme a la ministra a Pilar Alegría aquí y podemos hablar tranquilamente y creo que la convenceré además. Ojalá. Porque fíjate que, por ejemplo, el sistema educativo español y en europeo también, ahora se ha implantado lo que llaman la educación por competencias y se ha vendido la idea diciendo que eso va a ser la solución a todos los problemas. Primera pregunta que yo hago cuando me cuentan esto. Digo, ¿qué es una competencia? Y he notado como 30 definiciones distintas y ninguna coherente con la realidad. Es la típica palabra bonita que se inventan para que esto parezca que... Y yo sí que la sé. Esto sale de un informe de Jacques Delors de un libro de economía del año 92 o 93 que este hombre, sin pretender hacer nada educativo, habló de competencias como el conjunto de conocimientos que un individuo tiene para desarrollar una habilidad bajo unos valores. Esa es la definición original. Pues en la ley española lo de conocimientos lo han quitado completamente. Se habla simplemente de competencias o en inglés skills como habilidades, no como conocimientos. Y por eso le digo que la transmisión de conocimientos en el sistema educativo español se ha destrozado. Pues es una lástima porque esto va para atrás cada vez más, ¿no? Recuperar esto ya va a ser una bola muy grande. Bueno, por suerte pienso que hay mucha gente a nivel de la península que estamos luchando desde escribir libros de divulgación científica para que la ciencia sea algo que la gente pueda ver de una forma natural sin pensar que es una cosa complicada que lo es, pero se puede contar de una forma mucho más didáctica y también hay muchísima gente que está luchando para mostrar que este país necesita realmente una mejora, no una evolución o un cambio educativo, es decir, una mejora real y con datos contrastados, además. Escribir libros es algo muy bonito pero también que los lean y que los compren es una lucha. No hay la cultura del libro. Nosotros crecimos con el libro antes de acostarnos leyendo capítulos más y más y más y devorando para tener otro libro nuevo y ahora tenemos y tienen las pantallitas donde pocos están mirando temas culturales, están haciendo intercambios o jugando, ¿no? Bueno, en las pantallas se puede leer, hay el e-book, se lee muchísimo. No es efectivamente lo que pasa. El tema es leer cosas de calidad que enriquezcan tu vocabulario y que luego te aporten conocimientos contrastados, ricos y que te sean, si pueden ser, útiles y si no simplemente que sacien tu curiosidad. No hace falta que todo tenga una utilidad. A partir de ahí el individuo crece mucho más. Por ejemplo, hay estudios que cuentan que si un crío a los cinco años solo domina menos de 800 palabras tiene un riesgo de fracaso educativo tremendo porque el idioma es la herramienta principal para comprender cosas y luego explicarlas nuevamente. En cambio, cuando se saben más de esas 800 palabras normalmente los críos tienen un engajillaje rico, una sintaxis muy bien estructurada con lo cual captan mejor la información y también la saben explicar mejor en un ejercicio, en una actividad, en una evaluación, en un examen u otra herramienta para saber qué sabe realmente el individuo. Se ha perdido ya esa manera de hacer redacciones, utilizar palabras bonitas, utilizar sinónimos. Ahora, ya incluso la escritura pierde las vocales casi siempre. Se escribe rápido por los móviles, por las tabletas. a los niños pequeños desde muy bebés se le pone una tablet o se le pone un móvil y no se le cuentan tantos cuentos, le ponen el vídeo del cuento. Eso tenemos que desprogramarlo y volver a una etapa anterior. Eso es lo que me... Es la lucha que tienen los compañeros que conozco que imparten idiomas de hacer redacciones y que las haga bien, sin faltas de ortografía, de sintaxi y demás. Y es una lucha que la mantienen, por suerte. Es tremendo. Pues que sigan luchando porque a veces se nos pone la piel de gallina cuando vemos algunas faltas de ortografía que dices, bueno, épocas anteriores la gente no había podido ir al colegio pero ahora el que no puede puede coger su móvil y leer y aprender... Ahora me sale en catalán y aprendra... Aprender. Aprender a leer, a escribir y es un pequeñito esfuerzo que si cada día se hiciera un poquito incluso a los mayores también nos va muy bien. Pues gracias David, se nos acaba el tiempo. La evolución de la Terra pronto se tendrá en castellano porque eso va a ser un éxito. Un viaje de 5.000 millones de años que está pronto dicho. También este año La Palma Bonita un viaje por sus cenizas y bueno, 10 títulos más porque algunos no son tan científicos porque también te has dedicado a escribir algún libro de educación y muchos de tus libros han estado premiados. Solo tienen que poner su nombre David Rabadá en internet y verán qué currículum tan amplio y tan atractivo que tiene. Yo les invito a comprar este libro a leerlo La evolución de la Terra la evolución de la Terra y salir de excursión guiados por él a La Palma a reconocer esa isla maravillosa. David Rabadá muchas gracias por haber estado con nosotros. A disponer. Hasta la próxima y gracias a todos ustedes por haber seguido también una entrevista más del canal Nueva Humanidad. Será hasta la próxima que sean muy felices. Gracias. Gracias. Gracias.